Música 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 O que tal ahamdeh, tersamba domineh Betamida, hauhadondio O que tal ahamdeh, tersamba domineh Shalalala, uhuh, shalalala, eeeh, shalalala Al sei ha domino Shalalala, uhuh, shalalala, eeeh, shalalala Al sei ha domino Al sei la husique, onde domineh, hiahau nye larande Al sei la husique, onde domineh, hiahau nye puande La Lola Gracias por ver el video.